El Centro de Lenguas de la UPV le rinde homenaje a una de sus impulsoras, Asunción Jaime Pastor. Esta doctora, en filología inglesa recientemente jubilada, ha desarrollado toda su labor profesional en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat Politècnica de València. La universidad le agradece los años y el esfuerzo dedicados con la inauguración de un seminario que lleva su nombre. Para mí es un gran honor y yo creo que para un profesor uno de los mayores honores que puede recibir es el que un espacio dedicado a la labor docente quede con su nombre y para la posteridad. Yo creo que es para mí uno de los mayores orgullos y reconocimientos académicos que puede tener un profesor en una universidad. Asunción Jaime ha formado parte del equipo de dirección del Centro de Lenguas desde su creación. Hemos creado el centro desde nada y la dedicación que ha tenido, el tiempo, nunca es que ha tomado un minuto, entonces nos ha parecido un detalle bonito recordarla. Nos hubiera gustado que no se fuera y no tenerle que hacer el aula, pero es lo que hay. Entonces ya que tomó la decisión, pues nos pareció que una forma de tenerla con nosotros era tener el aula y agradecerle pues toda la dedicación que ha tenido el centro. Catedrática de Escuela Universitaria desde 2002, su labor investigadora ha abarcado distintas líneas a lo largo de los años. Análisis de corpus, didáctica del inglés para fines específicos, traducción y terminología y más recientemente evaluación de lenguas. El seminario que ahora lleva su nombre irá destinado a la formación de profesorado. a de segmentación de confuerto. Te lo hab soll la conv Orturgia. Agriambi. контрú. Hele exercise. Agriambi. 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 Gracias.